Hola, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Yoki Quiroz, un placer saludarles nuevamente allí desde sus casitas o el lugar donde ustedes nos hagan pues el honor de vernos. Me acompaña Filippo, bienvenido Filippo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Resulta que Filippo es un joven que está haciendo el intercambio con AFS aquí en San Carlos que es donde se graba el programa. Y entonces qué bonito poderlo traer para que ustedes a través de él puedan pues tener una ventanita abierta de esa deliciosa comida que es la italiana, definitivamente de mis preferidas Filippo. Y entonces que puedas compartir, me encanta que la gente joven se meta en esto de cocinar, me encanta que los hombres estén pues tan apuntados en la cocina también. Y entonces para mí es un placer tenerlo aquí. Tengo a alguien muy especial, vengan por acá. Eso es mi enanita preciosa, que también la traje porque va a saludarlos. Vamos a hacerle un campito por aquí, entras. ¡Ay! ¡Bien! Bueno, ¿recuerdan a Ariana? Esta es arianita y hoy anda conmigo. Dígale a los televidentes. ¡Ay no, qué duro! Bueno, aquí anda Ariana y entonces también quería presentárselas para que vean cómo va creciendo mi campeona que estaba enfermita y hoy no fue al kinder, entonces se vio a trabajar con mami. Bueno, mi amor, ¿ni un beso vas a tirar? ¡Ay, qué fea! Bueno, vaya y se sienta ya. Bueno, Filippo, la receta de hoy, cuénteme. Bueno, se llama risotto. El famoso risotto. Y es como nosotros en Italia comemos el arroz, porque, bueno, como todos saben, todos los días siempre fideos, fideos, fideos. Y entonces el arroz es, digamos, como una vez, dos veces al mes y lo cocinamos como un arroz guache, más o menos. Y se cocina con vegetales, pollo, carne y hoy lo vamos a hacer con vegetales, o sea, con zucchini. Bueno, si quiere pasa usted a este lado porque yo ya estoy ahí atravesada. Vamos a ver, ¿puedo calentar el agua, Filippo? Sí. Filippo, ¿qué apellido es usted? Pachini. Pachini. Bueno, hay que hacer un sofrito de cebolla. Bueno, entonces vaya trabajando la cebolla. Aquí vamos conversando mientras tanto. A mí siempre me ha llamado, pues, mucho la atención, este, el tipo de intercambio que maneja, pues, AFS, ¿verdad? Y que es, pues, que trasciende desde hace muchísimos años. Y que da la oportunidad a que jóvenes puedan visitar países, conocer culturas, idiomas, muchísimas cosas, ¿verdad, Filippo? Sí. Y ahorita, bueno, aquí en San Carlos, pues, hay un grupo organizado de AFS y tal vez algunos de los papás que nos están viendo en algún momento tienen pensado, qué bonito, ¿ah?, poder mandar a los hijos a un intercambio cultural de este tipo. Entonces, bueno, no solo cultural, porque también se sigue estudiando, ¿verdad? Sí, obvio, yo estoy estudiando ahorita en el Liceo de San Carlos. En el Liceo de San Carlos, ok. Entonces, este, aquellos que están interesados en tener muchachas o muchachos en sus casas para luego poder gozar de algún intercambio, ¿verdad?, en el futuro, voy a darles un número de teléfono que va a aparecer en pantalla, que es el 89 38 28 16. Ese es el número de teléfono en donde ustedes pueden llamar y preguntar a ver si hay muchachos en este momento que están buscando, pues, hogar y así ustedes pueden ya, pues, empezar a meterse en todo esto de AFS y poder tener la oportunidad de enviar a un sobrino, a un hijo, hija o qué sé yo, a alguien también a que tenga ese tipo de intercambio. Así que, si ustedes quieren saber información de AFS, ahí la apresa el número en pantalla, no se pierda de llamar. Vean, yo les quiero, lo que tengo aquí os quiero, la delicia línea de Kimbi Pao. Esta línea que es una, pero una verdadera delicia, que ahora viene con más variedad para su palabra o excelente precio, le tiene desde jamón, salchichón, mortadela, salchichas, así que usted no se pierda, no se pierda de conseguirla en todos los supermercados. Respaldado por la excelente marca de Pipasa, por supuesto, así que en los centros de carnes, en todos los supermercados, usted va a poder encontrar ese delicioso producto. Con el cual, aquí en Buen Sabor estamos preparando siempre recetas, hoy que estamos incursionando con la cocina italiana, pues, no va a ser la excepción, también vamos a utilizar estos deliciosos productos de la nueva línea Kimbi Pao. Pues, es rápido, usted picando cebolla, Filippo. Ajá. Sí, lo estoy viendo. Estamos con cebolla, tenés ajo. Sí, sí, como dos o tres dientes. ¿De qué parte de Italia sos? De Florencia. De Florencia. Y en Florencia, bueno, en Italia a nivel general, pues, se consume mucha pasta y demás, pero en Florencia habrá algún platillo que sea muy característico. Sí, hay un, se come mucha carne y hay como una tajada muy grande de carne, que es como alta así. Ajá. Y es como más de medio kilo cada persona se come, digamos, cada persona se come. O sea, la dieta ahí no importa. Ajá, sí, pero es que este plato es famoso por esto, y es como casi cruda en el medio. Ajá, ajá. Porque de hecho es muy alta. ¿Y cómo se llama? Fiorentina. Fiorentina, ahí sí, imagínate, de Florencia tiene el nombre. Bueno, y es carne que vacuna. De, de, sí, de res. Ok. Bueno, ahí están con los, con los ajos, tenemos los ajos y cebolla. Recuerden que todos los ingredientes que nosotros compramos para preparar esta receta los adquirimos en Maxi Bodega. Maxi Bodega está con precios bajos todos los días, usted no se lo pierda, porque vale la pena. Vale la pena darse vuelta y poder disfrutar de esos precios bajos, súper accesibles, que ustedes pueden, pues, conseguir en los Maxi Bodega de todo el país. Entonces, ahora calentamos el aceite. Aceite de oliva. Y en la cocina italiana. De oliva. De aceite de oliva. Muy bien, ahí tenemos el clover, el aceite de oliva que usamos aquí en buen sabor. Con bastante. Bastante aceite de oliva clover. Recuerden que clover también tiene aceite de maíz, tiene cocinero, tiene girasol, lo tiene de soya. Ustedes pueden conseguir las diferentes presentaciones en todos los supermercados. Es una verdadera delicia de producto el que nos ofrece la familia clover. Tenemos el aceitito, ahí está calientito, ahí va el agua. Aquí vamos con todo, Filippo. Sí, sí. Filippo, ¿y qué le ha gustado más de este intercambio? ¿Cuánto tiempo es? ¿De cuándo está usted? ¿De dónde está rica? Yo, bueno, ya casi terminé un año y vine aquí en julio, entonces, y el lunes me voy. El lunes ya se va. Apera lo pescamos, ¿así? Sí, 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 sí. Bueno, qué dicha, para que nos enseñe un poquito de lo que ustedes, este, cocina allá, ¿verdad? Y ya le digo lo bonito que es tener invitados. A mí me encanta porque hacemos esto, conversamos y entonces es más entretenido todavía la cocina. Ah, sí. De hecho, a mí me encanta mucho cocinar porque pienso que es como una parte muy importante de la cultura. Claro. Como compartir los platos y todo. Sí, yo creo que es de los cuidados más fuertes, de hecho. Sí. Y ahorita que pienso que no más tinto, no más arroz y frijoles. ¿Ya está triste? Va a tener que llevarse un poco de frijoles. Bueno, ya se consiguen. Sí, 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 sí. Bueno, ya usted va a empezar y le va a decir a ella a su casa, bueno, atención porque hoy cocino yo y voy a ir a hacer pinto, con huevos para el desayuno. Sí. Se va a asustar que desayunan por lo general allá. Allá casi que, bueno, es como el desayuno es muy liviano porque no es la costumbre de allá, se come más de la noche. Entonces, es como nada más un café y como un pedazo de pan dulce o si no, solo leche y cereales, nada más. Es muy rápido y muy liviano. Ah, bueno, qué rico. ¿Qué más tienes que poner aquí? Eso, y ahorita vamos a poner, vamos a cortar los vegetales. Muy bien. ¿Qué les parece? Si ustedes se nos quedan con unos mensajes, pero así de rápido, nosotros estamos de nuevo con todos ustedes. Bueno, ahí está Filipo poniéndole bastante a los zucinis. Si usted quiere vernos por internet, hágalo en www.doutico.com. Vea Filipo, ahora que usted va a estar allá al rato, puede verse usted por internet. Ah, sí. Entra a esta página y hace el enlace con TVN, canal 14, y ahí los lunes, miércoles, viernes a las 11.30 de la mañana, puede vernos. Muy bien, yo lo voy a ayudar a mover aquí. ¿Está bien? Ah, sí. Muchas gracias. Hombre, con mucho gusto, un placer. Ya tenemos, entonces, este risotto, que es, pues, el arroz que se consume en la Casa Filipo, ¿no? Ajá, este es, este viene de Florencia. De hecho, arroz también se consigue allá, pero es la manera de hacerlo que es diferente. Sí. Bueno, aquí tenemos, para enseñárselo a la gente, el risotto. ¿Para qué? Lo vean, bueno, aquí viene empacado, es un arroz un poco más gordito, ¿verdad? Ajá, por eso es que se llena más de agua y todo. Ajá. Y crece con el olor de los vegetales, el olor de los vegetales. Bueno, qué rico. Ahora, ahí le vamos a pasar la tijera para abrirlo por el momento que se toque. Tenemos también, ah, bueno, aquí está el zucchini. Y hay zanahoria también, Filipo. Ah, sí. Ya saben, si ustedes quieren obtener información acerca de AFS, estos intercambios estudiantiles que se dan a nivel mundial aquí en San Carlos, pues, hay un grupo. Pues, si se está interesado en ver, pues, si ya hay muchachos para hospedar o muchachas, y si también ustedes ya pueden enrollarse en todo esto, llame al 89, 38, 28, 16. Entonces, es que estaba, os quitar, tapándome el número de teléfono. ¿Viste, Ariadna? Bueno, aquí tenemos entonces zucchini, cebolla, ajo, bastante aceite de oliva, clover. Y, qué delicioso. Estamos también con zanahoria, va a poner por ahí, Filipo. Filipo, ¿y cuántas, no sé, qué es lo que más le ha llamado la atención a nivel de, pues, aquí, del intercambio? Yo elegí, digamos, siempre he querido viajar, descubrí el mundo, porque, digamos, es demasiado lindo el mundo para quedarse en la casa y hay que descubrirlo y conocer personas. Entonces, me inscribí en el programa y después cuando me dijeron qué país, vi Costa Rica y vi que no tenía ejército, como un país pacifista, las playas, la naturaleza, entonces, como, y también como un país de América, porque yo quería, como, estar lejos de casa, descubrir, digamos, lo que es América, pero de otro punto de vista de los estados, digamos. Sí. Digamos, de punto de vista de los latinos. Ajá. Entonces, me fui para acá. Ay, hizo buena lección. Y, digamos, valió la pena. ¿Cómo? Hizo buena lección. Ah, sí. Ah, pues, qué dicha, qué dicha, que la ha pasado bien acá. Y en la comida, ¿cómo le digo con la comida? ¿Qué es lo que más le gusta comer, que sea así como muy tico? No sé, muy tico es el pinto, porque es demasiado tradicional. ¿El pinto? Sí. Porque yo nunca había comido arroz y frioles juntos. ¿No? Sí. Entonces. Y aquí desde que nace, le estás poniendo la otra. No, 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 cuando ya lo puede comer, ya le empieza a poner cayopinto aquí a todo el mundo. Cayopinto, probaste otras cosas, tamales, picadillos. Los picadillos, las empanadas, yo nunca había comido empanadas. Ajá. Y un montón de, como, verduras y frutas que allá no se consiguen. No, la famosa soña carne la probaste también, ¿te gustó? Sí, demasiado rica esa. Sí. Bueno, ¿qué dice? Y entonces, por ejemplo, como la papaya, bueno, sí se consigue, pero no mucho. Ajá. O yuca, lo que es yuca y guanaba. ¿Y probó los enyucados? ¿Hm? ¿Probó los enyucados? Ah, sí, están deliciosos. Ajá. Bueno, que he dicho que ha disfrutado mucho esta parte de la cultura, ¿verdad? Lo que es, pues, la rama culinaria. Entonces, aquí podemos ya echar la consomé de camarones. La consomé de camarones. Sí. Bueno, Filippo, ¿y qué más entonces? Y ahí tenemos el consomé. ¿Y ahora qué? Ajá. Ah, bueno, el arroz. Y ahora echamos el arroz. Por ahí está la tijera, si quieres. Entonces, el arroz se pone aquí a los vegetales. Ajá. Sí. Y, digamos, va como a tostarse un poquito juntos con los vegetales. Ajá. Bueno, ahí está el famoso risotto que está preparándonos hoy, Filippo, una receta, pues, casera. Él la preparaba ya en Italia y recuerden que estaba visitando Costa Rica ya por un año, se nos va el lunes y nos quiso regalar muy amablemente estas recetas. El risotto, bueno, ya se consigue aquí en los vegetales. Digamos, cualquier tipo de arroz. Ese es lo más indicado. Sí. Porque es para risottos. Ajá. Ahí ve. Pues, arrevolcamos y dejamos que se toste un poquito. Y ahorita vamos a echar el vino. Ah, ok. Aquí mismo vas a poner el vino. Bueno, ¿qué le parece si usted se separa un momento? Porque hay patrocinadores que tienen cosas importantes que contarles. Filippo, ya está su servidor Aguquiquiroz. Ya regresamos. Los ingredientes que usamos en el programa de Buen Sabor para preparar estas deliciosas recetas los adquirimos en Maxi Bodega. Hola, bienvenidos. Estamos aquí pues con el risotto y ahora ¿qué falta, Filippo? Ahora hay que echar vino blanco porque es pescado. Ok. Porque vamos a usar camarones ahora, ¿verdad? Ajá. Como media taza. Como media taza. Como media taza vino blanco. Sí, o tal vez un poquito más. Y hay que dejarlo evaporar para darle a que el sabor un poquito. Lo que es sal y pimienta, ¿eso no lleva? Eso sí lo echamos con, digamos, la pimienta en el último y el sal ahora cuando echamos el caldo. Así que los vegetales como echen agua también y se cocina el arroz. Bueno, quiero contarles acerca del Banco Popular. Porque el Banco Popular ahora en el programa Finanzas en Forma, cuyo lema es Hacia una vida en equilibrio, es el primer reality show financiero en el país. Y por supuesto el Banco Popular siempre está. Entonces, ¿qué ha hecho este show? Ha seleccionado a algunas familias que han tenido problemas financieros y les han ayudado para que ellos puedan solventar todos los gastos que tienen, ordenarse su presupuesto. Entonces, vean qué bonito como el Banco Popular está apoyando a las familias individualmente, haciéndoles más fácil la vida en el sentido de que la calidad de estas sea mejor. Instruyéndolos, ¿verdad? Para que puedan manejar bien sus finanzas. Entonces, otro punto a favor del famosísimo Banco Popular que siempre está, pues, pendiente de todos los trabajadores. Muy bien, qué rico que se ve eso, Filipo. Sí, por supuesto. Sí. Ahora echamos el... yo creo que ya está con el vino, entonces podemos empezar a echar el caldo. Es un caldo de camarón, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser de marisco? Sí, de marisco. O si uno quiere echar pollo al lugar de camarones o otros vegetales, ¿sí? Y se echa poquito a poquito y se va a ver que el arroz a poco a poco absorbe el caldo y va creciendo. Filipo, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que están tal vez con la espinita de viajar, de irse a un intercambio a través de AFS? Háblales un poco de su experiencia. Yo le consejo de que hágalo porque, digamos, si tiene la duda que, digamos, yo también cuando me dijeron, usted va un año fuera del país, como, sí, uno tiene miedo, tiene dudas, pero es una experiencia, a mí me bró la miente. Creo que es uno de los años más lindos de mi vida y conocí demasiado del mundo y me siento como no más italiano o no europeo, sino que ciudadano del mundo. Entonces, uno se siente como, también como logré un año solo. O sea, todo lo que hice, todas las personas que conocí, todos los objetivos que logré, lo hice solo. Entonces, es como muy bueno también para la autoestima. Entonces, que láncese y descubran el mundo. Bueno, y tienen alguien de experiencia allá, ¿verdad? 89382816 es el número de AFS o del encargado de AFS aquí en la zona. Ustedes pueden llamar y pedir información si es que quieren que sus hijos puedan participar. Ahí vamos, Gonzalo. Muy bien, eso se ve, pues, buenísimo, Filipe. Más de sal, ok, sal. Y aquí estás chiñándolo, hay que, él tiene que ir poquito a poco para que absorba y reviente, ¿verdad? Sí. Ahora, es un arroz, como vos lo decías, muy usado el término aquí, el guacho, ¿verdad? Que es un arroz que queda un poco aguadito. Bueno, en la mágila, en la mágila, voy yo, en la mágila, la televisión, vamos a ver ya cuando este arroz esté reventado para venir a poner los camarones y prácticamente a servirlo porque es así, es rápido, ¿no? Pues vea de una vez usted más bien cómo queda después, ve que ya el arroz ha reventado aproximadamente unos 10 minutos transcurridos. Muy bien, entonces ya pusiste los camarones. Sí, y los camarones van echados por últimos porque no hay que cocinarlo mucho. Sí, ¿no? Van a echar pimienta. Pimienta, ok, al gusto. Sí. Usted me dice. Vamos a lo benficante, así, está bien. Pimienta recién molida, pero rico. Y ya lo ponemos en el plástico y echamos arriba parmesano. Ah, muy bien, entonces casi que vas emplatando. Bueno, mientras Filipo va emplatando, vean, yo les quiero presentar mi salsa inglesa, banquete. Es la salsa inglesa que usamos en buen sabor. Una delicia, no se la pierda. Usted la encuentra por todas, pero por todas partes. Súper reconocida de banquete, sencillamente una delicia. Mmm, delicia también lo que está haciendo allí Filipo. Ya, emplatando, qué bueno se ve eso. Buenísimo. Ahí está y pones que hay perejil. Ah, bueno, parmesano. Mmm, parmesano. Unas buenas doces de parmesano. Y ya está. Bueno, Filipo, muchísimas gracias por habernos regalado este risotto. Pues, deseable todo lo mejor ahora que sale de Costa Rica y gracias por, de serio, los televidentes a poderles regalar esta receta tan rica. Y lo vamos a tener toda la semana, así que vamos a tener más de Filipo. Ay, aquí llegaste. Si quieres se despide a la gente. Bueno, gracias a todos y gracias a Costa Rica por haberme dado esta oportunidad. Es un país maravilloso. Muchas gracias. Ahí está el número de AFS, el contacto para si ustedes quieren tener información. Yo les mando un beso, un grandísimo. Arianna, ¿usted? Un beso. Ay, qué rico eso. Bueno, no, no. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!